Michelle, a escasos ya días, horas de las elecciones municipales, ¿cuál es tu evaluación? Que se ha trabajado muy duro, que se ha llegado a la población tanto en Villa El Salvador como en Lima Metropolitana con una alternativa, con unos planteamientos muy serios, tanto para el distrito, repito, de acá de Villa El Salvador, con Chiquito Rosel, una persona extraordinaria, un vecino que ha surgido de abajo para llegar a ser campeón mundial y que ha demostrado una vez más que quiere a Villa El Salvador, que quiere al Perú y que ha dado el paso para meterse en una gestión municipal que algunos creen que no conoce, pero que con un buen equipo está sacando adelante y ha ido superando desde abajo, uno detrás de otro, a otros candidatos que realmente estaban delante de él, pero que ahora ya se está peleando con todos los demás que están como candidatos a Cambia El Salvador. Y por otro lado, Susana Villarán, una mujer extraordinaria que cualquiera puede evaluar cómo la han atacado de todo y por todos los lados, ¿no? Y sin embargo ahí está, respondiendo a los ataques, yendo a los lugares que tiene que ir a nivel de todo Lima Metropolitano, demostrando las obras, porque hay mucha injusticia en esta relación con Susana Villarán. La quieren comparar sus tres años y medio de trabajo con ocho años de Castañeda, y son unos vivos. Ese es el estilo fujimorista, se recuerdan. Fujimori estuvo once años y claro, si se compara con presidentes que han estado cinco años, dirán, ha hecho más obra. Eso es el truco que emplea también Castañeda, que además, sin ninguna transparencia, hizo unos trabajos que han sido los más caros en la gestión municipal, en la historia de Lima Metropolitana. Pero acá estamos, con mucho ánimo, terminando ya los días, y al servicio de nuestra comunidad, ¿no? Se pueden publicar ya encuestas en estos momentos, pero de los últimos resultados de las encuestas, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo sí creo en las encuestas, nunca lo niego, ¿no? Bueno, nosotros mismos hacemos encuestas, y es cierto que a veces se puede manipular sobre todo los resultados. Eso es lo triste. Yo invito a todos los vecinos a que lo analicen bien. No tanto la encuesta como tal, el número, el porcentaje, sino cómo se emplean con trucos, le ponen una foto, levantan una cosa, levantan otra, ¿no? En estos días también, lo estamos viendo en las historias finales, todo el mundo está contra Susana Villarán, está bajando Castañeda, suben a Heresi, Heresi no puede subir porque, la verdad, la verdad, está recontraestancado, intentan subir a Cornejo y cosas por el estilo, ¿no? Aprovechándose también de las encuestas. En fin, yo creo que lo que importa es que el pueblo evalúe a la persona, evalúe las propuestas, evalúe también los equipos, que son tan importantes en el caso de Villa El Salvador y en el caso de Lima Metropolitana, y con eso que demos un voto consciente pensando en el desarrollo y el bienestar de la gente, ¿no? ¿Cómo van con el tema de los personeros? Bueno, estamos recibiendo el apoyo de cientos y cientos de vecinos, y también en aquellos lugares que no lleguemos, pues seguro que veremos también con los vecinos para controlar. Y yo pido a los que son también miembros de mesa que cumplan esta obligación cívica y que lo hagan con honestidad, con seriedad, y que no se dejen manipular por nadie, absolutamente por nadie, lo digo, ¿no? Y que no se dejen tampoco asustar por aquellos que tienen mucha plata, pagan personeros, les dan su pollo, les dan su cosa, y en fin, forma parte también de esta evaluación de lo que todo vecino tiene que hacer. Estamos muy confiados, estamos siempre con el uno de diálogo vecinal, el uno para el distrito, el uno también para la provincia de Lima, y con ello servir, como he dicho antes, de forma muy clara y muy concreta a nuestros pueblos. En mi caso, como regidor metropolitano, que ya lo he sido, y todo el mundo sabe que se puede hacer mucha obra desde Lima para los distritos, especialmente para Villa El Salvador, para la juventud, para el deporte, para los pequeños empresarios, como siempre lo he hecho. Y en el caso también de Chiquito Rosel, marcando el uno, para que Villa El Salvador realmente tenga una gestión transparente y una gestión integral, no solamente pistas. Las pistas son bienvenidas, pero una gestión y un desarrollo de todo un distrito es integral, es la educación, es la salud, es la participación, es también otras obras de otro tipo, como los parques, como los juegos infantiles, como el apoyo a las organizaciones de base. Todo eso, lamentablemente, no se ha dado en estos años. Por eso estamos con Chiquito Rosel para hacer un gran cambio, unidos a Susana Villarán en Lima. De ser elegido regidor metropolitano, ¿trabajarías con todos los alcaldes, aunque no sean del partido, por ejemplo, en Villa María, en Lurín, no están llevando a candidato a diálogo vecinal? No, esa es mi experiencia. Yo ya lo he hecho anteriormente, lo he hecho en el cargo que tuve en el Congreso de la República también, y lo hago también como presidente de la Escuela Mayor de Gestión Municipal, que lógicamente, al ser una escuela de formación de capacitación, trabaja absolutamente con todos los partidos. Yo confío en que el pueblo va a marcar los dos, uno, el distrital y el provincial, y que tendremos equipos nuevos en Lima Metropolitana y un equipo nuevo en Villa El Salvador. Estas elecciones han sido un poco atípicas, los medios de comunicación no le han dado tanto interés en estas últimas semanas, recién vemos ya los titulares, las primeras planas, ¿no? Bueno, depende, siempre hay muchos intereses, y en el caso de Lima ha estado muy claro, como en unos meses estuvieron guardando al mudo, el mudo estaba callado y los medios de comunicación sobre él también estaban callados. Cuando comenzó a bajar, ahí sí le abrieron todas las puertas. Entonces, lamentablemente, los medios de comunicación juegan un papel muy importante y ojalá que la sociedad en su conjunto evalúe quién es quién, qué hace quién, para que tengamos una sociedad democrática, ¿no? Michelle, las cuentas, los que quieran votar por ti, por Susana Villarán, y Alberto Rosel en Villa El Salvador, ¿qué tendrían que marcar este 5 de octubre? Bueno, tienen que marcar los dos 1, en la columna del distrito, marquen el 1, y en la columna de la provincia, marquen también el 1. Y les invito a todos a participar en nuestro cierre de campaña, en Villa El Salvador, en miércoles, ahí en el Ovalo de la Mujer, y en Lima, el jueves, en el Parque Universitario. Yo creo que son dos actividades importantes que van a estar llenas de alegría, llenas de baile, de música, de cultura de nuestro pueblo, porque es así como queremos cerrar nosotros esta campaña y luego ir a votar, de nuevo lo digo, marcando los dos 1, el 1 en el distrito y el 1 en la provincia. Y gracias por el apoyo de todas estas semanas.